En riguroso directo, seguimos en Yereván, seguimos en este hotel de 5 estrellas y que hemos hecho hoy, pues hemos ido a un par de monasterios, no, a un monasterio que se llama Yechart y a un templo que se llama Garniel, monasterio de Yechart es más de lo mismo, es monasterios aislados, con la piedra esa de toba ennegrecida, y bueno, que parece un poquito pues esto, una película de Tomb Raider o bueno, Indiana Jones, ¿no? Bueno, estamos en el monasterio de Yechart, está a unos 40 kilómetros de Yereván, y es un monasterio pues que es del siglo IV, pues hasta que llegaron los mongoles, estuvo en funcionamiento y luego fue destruido, ¿no? Es uno de los típicos monasterios armenios que son antiquísimos. Y una particularidad que tiene, que nos gusta mucho de casi todos estos monasterios, es que han hecha la iglesia y luego aprovechan para escarbar en la roca más trozo, ¿no? Y además la piedra es una toba volcánica, ennegrecida, que le da un rollo muy espectacular. Estamos en domingo y viene todo el mundo aquí a pasar el día, a ver la iglesia, a rezar un poquito y luego a hacer una barbacoa por ahí, por el valle. Ve cómo se lo pasa. Este es el típico monje armenio. Está muy bien, con cruces, pues cavadas en la roca y tal, muy bien, muy bien. Y luego el templo de Garni, que es un templo pagano, de los que, pues del típico romano, lo que pasa es que, no sé si, creo que es del siglo III o por ahí, porque, claro, es casi romano y tal, pero está restaurado entre 1969 y 74, o sea que ese es muy moderno. ¿Qué más hemos hecho? Hemos ido a Yereván. Yereván, carreteras, carreteras fatal, parece un queso gruyer, todas las carreteras del país. La verdad es que es para acoger al ministro de Obras Públicas y a hostiarle así, pam, 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 hasta en el carnet de identidad, porque es horroroso. No sé cómo la gente no se queja. Hay que tomárselo así, Héctor, realmente, porque es para parar el coche, mira, mira, Héctor, ¿ves? Es para parar el coche, para parar el coche, me cago en vuestra puta madre y me ponga a llorar. Fijámonos, igual, oye, que hoy son las elecciones, no hablemos de política. ¿Qué más? Hemos llegado a Yereván. Yereván es una ciudad un poquito, un poquito, un poquito. Tiene un centro, pues, que es así moderno, europeo y tal, pero bueno, lo que son alrededores está bastante desgraciado. ¿Qué hay que ver en Yereván? Dos cosas importantes. El memorial del holocausto, no, del holocausto no, perdón, del genocidio armenio, por parte de los turcos, un millón y medio de personas que murieron en el genocidio. No reconocido por los turcos, pero que sí los armenios lo tienen en el corazoncito, que incluso en el discurso del papa o del patriarca armenio, lo sacó a colación y insistió bastante sobre eso. Un memorial que hay una llama, toda una vista del monte Ararat, que también es de los turcos y lo reclaman los armenios. Y después hemos ido a una cascada, que es una obra inmensa, que no sé cómo no lo ponen todo en las carreteras, pues no, lo hacen todo en una cascada enorme de escaleras y tal. Y arriba hay un monumento fantástico, donde hemos visto otra vez al monte Ararat. Ya no hemos hecho nada más, así que, sobre todo, estar atentos que mañana nos vamos a Nagorno-Karabakh y, bueno, puede ser el último riguroso directo que veáis hoy. ¿Por qué? Porque, quién sabe lo que nos pasa a la mañana, nos alistarán en el ejército de Nagorno-Karabakh. No os lo perdáis. Yo no me lo perdería. Mañana va a ser un riguroso directo que tenéis que estar atentos. Así que, hasta mañana.